Mi nombre es María Eugenia Cañón, yo vivo en Zipaquirá, en Colombia. Bueno, yo les cuento que supe el ayuno de los 40 días hace, en diciembre del año pasado, por una amiga que Dios dispuso de que nos encontráramos en una formación de catequistas, un buen pastor de catequistas, y ella me comentó que estaba haciendo el ayuno de los 40 días, cuando ella me dijo 40 días, yo dije, uy, no, qué locura, cómo puedo hacerlo, no, o sea, me pareció que eso era insuperable, no, en mis medios nunca lo vi. Entonces, bueno, pasó eso, en esta semana que estuvimos allí, pues ella muy graciosa, ella me nombró algo de la Virgen de Menjubor, y que por eso ella había conocido el ayuno. Yo soy muy mariana, y cuando me quedó sonando eso, ella me dijo, a la Virgen, la Virgen es quien pide este ayuno. Entonces yo dije, bueno, ay, que me llamó la atención, pero bueno, lo que les digo me parecía que no. Y bueno, así pasó el tiempo, y ya llegamos a, yo soy docente, y ya llegamos al confinamiento, bueno, en la situación en la que estamos, y por casualidad, por diocidencia, recidencia, estaba abriendo el Facebook, y estaban en un rosario una amiga, y justo ella estaba hablando también del ayuno de los 40 días, y pues recordé de mi amiga, y bueno, ella mencionó el libro del Padre Claudio, de sanación y liberación a través del ayuno de los 40 días, y nos envió el link. Y bueno, pues yo terminé el rosario y me puse a leer el libro, y pues me llamó muchísimo la atención, entonces le escribí a mi amiga que vive en el Perú, de que cómo hacíamos, cómo hacía para hacer el ayuno, bueno, ya pues había aprendido en el libro, pero pues quería que ella me dijera más. Y ella me contactó con alguien en Bogotá, alguien del ayuno de ustedes, no sé si fue con ahorita, o en el caso fue que me llamaron, y me explicaron de qué se trataba, de cómo debía hacerlo, y pues lo más importante fue que me dijeron que le debía pedir a Jesús que ayunara en mí. Pues yo lo hice así, hice la oración, le pedí a Jesús que ayunara en mí, porque como les digo, yo veía eso imposible. Pero pues como tenía esa intención, lo sentía en el corazón, ese deseo, pues le pedí a Jesús, y ella me dijo que Jesús me iba a decir en qué momento lo iniciara. Y pues el primero de abril lo inicié. Ese día Jesús empezó a ayunar en mí, en mi casa, pues como estamos todos en casa, yo tengo dos hijos, mi esposo, y pues ellos me decían que no hiciera ese ayuno, porque me iba a enfermar muchísimo, porque cómo iba a ser que no iba a comer todos esos días. Pero pues yo les dije que no era yo, sino que era Jesús quien iba a ayunar en mí, y que pues en él me comprendieran y me apoyaran. Pues ellos decían que no, pero sin embargo pues yo seguí en mi oración y con fe. Inicié mi ayuno, empecé a escuchar los audios del Padre Claudio, el de cada día del ayuno, hacer el rosario, a escuchar la misa, a comulgar espiritualmente, y así yo tengo una, tenía una alergia o que se llama lique en plano, es una, es una, bueno me salen unas alergias por todo el cuerpo, como, como si le diera a uno varicela y se revientan las ampollitas y quema la piel. Entonces, el médico que me estaba tratando me dijo que yo soy alérgica al gluten y pues que no puedo consumir pan, que el pan, pues nada, que tenga trigo, porque me iba a afectar muchísimo. También eso lo recordé cuando solo lo que iba a poder comer estos 40 días era pan y agua. Pero pues en fe yo lo hice y miren, nunca me broté más, nunca me siguió saliendo esta alergia. Tengo las manchitas, pero ya se está secando para la gloria de Dios. En eso, en la sanación física. También pues digamos que más sanación de mi vida, de pedirle a Dios que me dé mucha paz, que sentí mucha paz en esos días, nunca me dolió nada, no sentí hambre, a mí no me gustaba mucho cocinar, pero en esos días yo sentía ese amor de preparar los alimentos, que les hacía cosas deliciosas y no me daban nada de comer, sino pues me sentía muy tranquila y ellos me decían, pero no te da hambre. Y no, pues yo les servía los alimentos a mi familia con cariño. Y pues sentía siempre esa compañía de Jesús y me sentía muy tranquila, muy feliz. Y pues también lo ofrecí mucho por mis hijos. Mis hijos ya tienen 24, 23 y 24 años. Ambos son padres, ya soy abuelita, tengo nietas. Y pues la situación con mis hijos ha sido... Mi mamá pues quiere que sus hijos sean... Que estén ya... Yo quería que ya estuvieran en el camino de Dios, que ya les guste la Eucaristía, que les guste como las cosas que yo hago de orar y eso. Pero pues en ese ayuno también Jesús me fue hablando y fui entendiendo que es al tiempo de Él. En algunos de los mensajes se me quedó esto, que unos van en avión y van muy rápido, otros van en bicicleta, otros van a pie en ese camino de Jesús. Y que pues yo tengo que entender y aceptar que es el camino de Él, que debo orar mucho por ellos, seguir orando por ellos. Pero que es en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Dios, que ellos... Que yo esté tranquila, que ellos van a estar con Jesús en su corazón. Y pues yo los consagré en el corazón de mamita María y pues que ellos están protegidos y que esté tranquila. O sea, recibí esa paz, esa tranquilidad de que mis hijos... Por su conversión, que esté tranquila, que en el tiempo de Dios va a ser. También entendí que debería entregárselos a Él, que debería entregárselos a Jesús, porque yo los tenía ahí como que no era esa oración libre, sino que yo quería que Jesús hiciera ya lo que yo le estaba pidiendo en ellos. Entonces comprendí que es en el tiempo de Él. Y pues así les cuento, esas son a grandes modos, pues son muchas las bendiciones que se reciben, porque pues yo no soy nada tranquila. Yo soy muy... como que quiero las cosas ya. Y a través del ayuno comprendí eso, de que recibí esa paz, esa tranquilidad. Y pues la providencia de Dios, nosotros no nos ha hecho falta nada en esta cuarentena. Hemos tenido el alimento, las cosas de casa, con que pagar los servicios y todo, a pesar de que la única que está ganando sueldo soy yo, pero pues no nos ha hecho falta nada. Dios nos ha enviado todas las cosas que necesitamos. Entonces hemos sido muy bendecidos. Y pues he podido ver todos esos milagros de Dios cada instante. El respirar, el ver... Y Jesús me iba hablando cada momento, en cada Eucaristía, en cada libro que leía. En un momento resulté también por Dios ciencia y sentí que debía hacer una oración que se llama El Cerco de Jericó. Y yo no tenía ni idea, no la conocía, pero pues llegó a mi corazón que la debía hacer por la liberación de mi familia, de mis hijos. Y pues así la hice, muy juiciosa. También pedí mucho por la sanación de una amiga que estaba muy enferma. Y pues ella está mucho mejor. Entonces todas esas bendiciones sentí mucho, perdoné, escuché los audios del retiro de sanación, de las heridas. Y pues sané muchas heridas que tenía de niña. Había muchas cosas tristes que yo tenía ahí guardadas y las pude ver y las pude sanar con Jesús. Entonces me siento muy feliz y muy bendecida de eso.